Dios Aleluya, gloria a Dios Que el Señor les bendiga mis hermanos y hermanas en esta preciosa hora de la mañana Vamos gracias a Dios por este privilegio que nos da del poder estar aquí Donde pronto estará pastoreando nuestra hermana Gloria, verdad Muchos años pues de conocerla, verdad mis hermanos Yo creo que algunos pues se acuerdan todavía de ella Estuvo perseverando la iglesia y pues hoy pues nuevamente Dios la ha vuelto a poner en esta misión, verdad Que es Malaquías 3.6, Alfa y Omega Que el Señor les bendiga a los vecinos que nos escuchan por medio de estos aparatos Y pues Dios les bendiga a usted que se hizo presente en esta hora de la mañana Vamos a cantar unos preciosos cantos mientras usted pasa a depositar su ofrenda Vamos a cantar el canto que lleva como tema Si los ángeles se postran, yo también me postraré Bendito es el nombre de nuestro Dios La memoria de nuestro Dios en esta mañana hermanos y hermanas Oh, que santo de Israel, gracias a Dios por este día Bendito es el nombre de nuestro Dios Cielo izquierdo Cielo izquierdo Cielo izquierdo Poderoso Justo de Israel Poderoso Justo de Israel Ángeles que buscan Cielo y tierra dulce Un poderoso Dios que vivió Cielo y tierra dulce 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 Yo quiero y cantaré Madre celestial es solamente a ti Si señores de él no se va a doblar en todas rodillas Y solamente vamos a comenzar Que tú eres rey de reyes Y señor de señores míos Poderoso Dios No se ve por ángeles, no gustar Cielo izquierdo Un poderoso Dios seré vivo Un poderoso Dios seré vivo Ángeles de todos los santos Cielo infierno Un poderoso Dios Cielo infierno Cielo saquen respirador Yo también te adoraré Si lo sabes, esposa 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 Amén. 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 A mí, hoy mi granos Tienes amor para la madre, mi amor, y todo lo que venga por la verdad Oh, sí, señor, sí Agarramos, señores, mi hermano, Padre, poderoso, mi amor Tienes amor para la madre, mi amor, y todo lo que venga Amén, 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 amén Amén, amén, amén Puedes mirdar la madre, mi amor, y todo lo que venga Soy, 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 Salvador, tu gracia, ven, 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 ven Ven, 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 ven Por tu gracia dame Hoy me clamó Y a la rúa de esta mañana no me dejes odio, no me dejes esperar Que la boleta de tribulación es lenta de las noches de mi ciudad Que la mejatura de Evo puede soportar Que se haya ganas en nuestra vida final en mira del maestro en esta tumba Hoy me promete Gracias Padre celestial por esta oportunidad De encantar la parte remederciente en este lugar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 cada día son nuevas su misericordia, su fidelidad para nosotros mis hermanos por eso adorémosle con todo nuestro corazón porque nosotros eso hemos venido, ya le cantamos ahora vamos a escuchar su hermosa palabra Aleluya 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 Gloria a Dios vamos a cantar un canto más dice aquí sobre el resultado con nuestro hermano Pastor bendito es el nombre de Dios vamos a cantar un último canto en esta hora de la mañana bendito es el nombre de nuestro Dios para aprovechar bien este tiempo que estamos en este lugar vamos a cantar ese canto que lleva como tema Jehová, Jehová mi Dios yo te amaré bendito es el nombre de Dios ahí donde usted está, cierre sus ojos y adore el nombre de Dios que es el nombre de Dios que yo no ¡Suscríbete al canal! 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 Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios.